A ver, vamos a ver si pueden hacer la fundita de arriba, a ver, vamos Aquí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un momento, ¿verdad? Vamos a ver, a ver, primo Yo cantaba una canción A la luz de la mañana Bueno Era la que le gustaba Hace tiempo a mi amada Cuando yo la vivo al fin Queda que nada de ti ¡Fuerte! Que me rompe el corazón de mí Quedas, pedazos de amor ¡Fuerte! Que me rompe el corazón de mí En mí, pedazos de amor Recuerdo que me decía No la duda es linda mía Que siempre estaré contigo Aunque muera en esta vida Ahora quedamos en tu amor Quedas, pedazos de amor Que nunca pasamos a ir a amor Nunca te podré olvidar Que nunca pasamos a ir a amor Nunca te podré olvidar ¡Vamos con las palmas, chivas! A ver, bueno, bueno Por acá Bueno A ver si me está filmando alguien esto A ver, canten ustedes Quiero escucharlos, quiero escucharlos Canten Yo A ver, bueno, bueno A ver, amigos, vamos Era la que te gustaba Hacer tiempo a mi amada Cuando yo la vi al fin Era la que te gustaba Ay, me rompe el corazón En mi pedazos de amor ¡Ay, me rompe el corazón! En mi pedazos de amor ¡Ay, me rompe el corazón! En mil pedazos, mi amor Que me rompe el corazón de mí En mil pedazos, mi amor Que me rompe el corazón de mí En mil pedazos, mi amor Gracias, gracias Y a ver lo que pasa cuando me dejan de comer Y me escuchan Gracias, bueno Encantado, encantado